Médico veterinario Luis Alberto Cagua López, presidente del Colegio Guerrerense de Médicos Veterinarios. Sabemos que acaba de asumir la presidencia de esta profesión. Se están en Acapulco miles y miles de animalitos, perros, gatos. Ya se necesita hacer una línea, más que nada, mantenerlos y también hacer la vasectomía para que no puedan tener familia. ¿La esternización es necesaria ir aquí en Acapulco, doctor, debido a los múltiples animalitos que existen en Acapulco? Mira, definitivamente una de las soluciones al problema para disminuir la cantidad de perros y gatos en situación de calle es realizarle lo que es la ovario-esterectomía. Además de eso, por el tema de las enfermedades zoonóticas. Por ejemplo, existe una enfermedad que se llama tumor venerio transmisible, que puede ser zoonótica y se transmite por contacto sexual. Una de las cosas en donde yo he visto que el gobierno no ha atacado de una forma frontal es esa, realizar campañas, pero campañas específicas en cada una de las colonias y además tener un mecanismo de marcajes para que se pueda saber cuántos animales se están esterilizando al año y cuántos más se necesitan esterilizar. Algunas asociaciones civiles de médicos veterinarios, incluso algunos animalistas, han estado haciendo campañas de esterilización, pero de una manera separada y que no se ha hecho realmente cargo el gobierno estatal, municipal, incluso el federal, cargo de esa situación. Por ejemplo, hay otras enfermedades en la zona norte que está afectando mucho, como enfermedades que se transmiten por medio de la garrapata, en donde ya es alarmante en esos lugares. Aquí en Guerrero estamos también propensos a esas enfermedades porque contamos con el tema climático específico para que se reproduzca la garrapata, es por eso que es importante, es un tema de salud municipal, estatal, que se tiene que trabajar, pero de una forma consciente y de una forma estratégica para que se solucione ese problema. Bien, por otro lado, este tema de la garrapata ha venido a empeorar la salud de algunos animales en el norte, pero también acá en la Cosa Chica, algunos especialistas en animales dicen que esta plaga ha venido sobre todo por la zona de calor y de la zona de humedad que existe. Es correcto, incluso aparte de que puede enfermar a los animales, esa misma garrapata puede enfermar a los humanos, es una enfermedad zoonótica, se requiere que se trabaje, nosotros como organización estamos trabajando, dentro de nuestro plan de trabajo, es hacer una mega campaña de esterilización, pero necesitamos también que los gobiernos asuman su responsabilidad, que le corresponde. Por otro lado, doctor, ¿qué se debe de hacer para no matar perros, llevarlos a la perrera? ¿No estás a favor o no estás a favor? Mira, la cuestión aquí es de que se tiene que trabajar colonia por colonia, se necesita hacer una inversión en donde tengamos unidades móviles de esterilización, en donde se entra a una colonia, concientizar a las personas para que ayuden a esterilizar a sus animales, y además de eso también participen en que los animales de la calle, ellos mismos lo puedan agarrar, esterilizar, y de esa manera se puede disminuir la cantidad de perros en situación de calle, prevenir enfermedades también que afecten a los humanos, se necesita hacer una inversión fuerte, y que los gobiernos pongan atención necesaria en esta situación. Por otro lado, doctor, la brucelosis es una enfermedad grave en los animales, ¿no? Sí, es una enfermedad zoonótica también, que se necesita trabajar en ello, se necesita hacer campañas de concientización, sobre todo en las zonas rurales, donde la gente toma mucha leche bronca, es donde se puede... ¿De cabra, ¿no? De cabra o de vaca o cualquier leche, que pueda provocarle esa enfermedad que afecta bastante a la ciudadanía también. Por otro lado, esta restricción que está haciendo a nivel nacional en los quesos, y en todos estos de marcas, de marcas registradas que se venden como leche, como quesos, afecta a la población, y también esto ya se ha venido desde hace mucho tiempo, y hasta hoy se viene a cancelar, ¿no? A decir, no hay que comprar. La cuestión es de que hay algunas empresas que a veces lucran con la ignorancia de algunas personas, a veces ponen en su eslogan quesos y que no son quesos, o incluso la calidad no es la recomendable. Honestamente, se tienen que tomar cartas en el asunto, y se tiene que ir regulando poco a poco, por parte del gobierno, por parte de la dependencia que le corresponde, yo lo veo a bien que se vayan tomando, que se va regulando, y sobre todo que no lucren con la ignorancia de las personas.